¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Love y aquí estamos en el evento de Navidad que como os enseñé ya en la imagen anterior, esta es la segunda parte del evento y vamos a ver qué es lo que hay que hacer porque no tengo ni idea la verdad y vamos a ver si podemos conseguir todos los conjuntitos Bienvenido al concurso de esculturas sobre hielo, juega al minijuego para ganar puntos que te permitieron obtener artículos de los conjuntos de Navidad tienes 30 segundos para hacer clip como nunca sobre la escultura que hayas elegido está disponible una nueva partida gratuita cada 4 horas en el momento de iniciar una nueva partida tendrás la posibilidad de comprar una o varias bonificaciones para mejorar tu puntuación bonificaciones de tiempo o de clics automáticos cada 200 golpes te regalaremos un artículo del conjunto de Navidad y sus diferentes colores están disponibles en la tienda también puedes recurrir a los servicios de un escultor profesional a cambio de algunos PAs para desbloquear los niveles rápidamente y sin esfuerzo cada vez que terminas una escultura ganas un fragmento de la ilustración si consigues terminar las 3 esculturas desbloquearás la ilustración completa y la bonificación del conjunto bueno pues vamos a ver vamos a ver creo que esta es la de rosa la verdad es que el conjunto que más me gusta es el de Kim y el de Kim es este y vamos a jugar no se como se hace elige la estatua, la de Kim haz clic sobre el bloque de hielo para tallarlo de la mayor cantidad de golpes en el hielo en el tiempo asignado para ganar puntos y hacer que parezca la estatua puedes elegir bonificaciones para mejorar tu puntuación clic automático 5 segundos, yo creo que es mejor esta voy a comprar una para verla, ¿vale? es que no se ay dios mio, dios mio, dios mio, dios mio esto es demasiado, eh bueno, puedes hacer bastantes, oye o no se, si es que yo soy muy rápida o no creo yo creo que habrá gente mucho más rápida que yo dale duro contra el muro, ¿no? ay dios mio solo da para una una prenda, ¿es en serio? vale, con esta muñeca es como que soy muy verde, así que el verde no puede ser hay un conjunto precioso ahí ay dios mio, yo lo quiero ver comprar golpes no puede ser, ¿puedo comprarlo todo? chicas esto es un poco caro, eh no por nada pero lo voy a comprar porque estoy loca y ya está girl, I wish you the merriest Christmas I hope it will be all that you dream I have nothing but love for you you can trust that to be true yeah, I wish you the merriest Christmas ohеловa girl, I wish you the merriest Christmas to be on ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, y hoy es precioso, en serio. Enhorabuena, has ganado el concurso de escultura. Tus amigos están encantados con sus estatuas y ganas una bonificación extra. Vale, creo que esto no lo he cogido del todo bien, pero bueno, no pasa nada. Así lo podéis hacer bien vosotros y creo que ya está todo. Bonificación, sí. Aquí podemos ver las prendas. Ah, esto es lo que hemos ganado, en serio, me encanta, pero demasiado. Ah, mira, la peluca. Lo que pasa es que a mí esta peluca no me ha llegado a convencer del todo. Todo hay que decirlo. Pero la peluca esta me tiene cautivada, esa peluca es preciosa. Es demasiado bonita. Y bueno chicos, esto es todo por el evento de Navidad, iba a decir de antiento. Esta ya es la última parte, ya sí que sí, ya no hay más. Así que bueno, nada más por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, darle a like, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!